Cuba Información Abajo el bloqueo, imperialista Abajo el bloqueo, imperialista Abajo el bloqueo, imperialista La vides, la ganas, si la vides Te encanta, te despierta y te levanta Ves lo que no plases más que el mar Vinimos a asistir a, junto a la convocatoria Respondiendo a la convocatoria que hizo el movimiento de solidaridad Con la revolución cubana de Madrid Esta convocatoria de esta concentración De amigos de Cuba Para condenar una vez más La política genocida de bloqueo Que por más de 57 años Aplica contra nuestro país El gobierno de los Estados Unidos Una expresión de las múltiples Que se están desarrollando en todo el mundo Que acaba de ser ratificado también en la Habana En el encuentro antiimperialista de solidaridad Y contra el neoliberalismo Que acaba de concluir en La Habana Mezcla de la sangre amalgama del color Prisa que se anide en la ilusión de un colegial Pueblo que no puede nunca abrir el corazón Que un país como Estados Unidos bloquee a Cuba Y ponga las medidas que pone Para molestar, fastidiar, bloquear Todos los proyectos que tiene Cuba De todas formas Somos muchos los que apoyamos a Cuba Desde fuera, desde dentro Que estamos aquí, allí, en muchísimos sitios Siempre va a haber un cubano apoyando a Cuba Y bueno, creo que es un momento En el que se ratifica una vez más Que Cuba no está sola Que contamos con amigos en todas partes del mundo En esta ciudad de Madrid también Donde están ratificando una vez más Esa decisión de poner fin Al bloqueo de los Estados Unidos De reclamar, ¿no? De reclamar el fin de esa política De Estados Unidos contra Cuba El pueblo lo dice Y tiene razón ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución!